Hola, amigos, bienvenidos al Bunker. Nat, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, muy contenta de estar contigo. Bonita costumbre. Estamos en un Match Day menos uno ya, contando las horas para el segundo partido de México en esta Copa América 2024, que será ante Venezuela. Correcto. Mañana enfrentamos ya a Venezuela, pero Nat, mencionas Match Day menos uno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Pues realmente es el día previo al día de partido que conlleva varias situaciones, varias cosas que se tienen que palomear y que cumplir, entre ellas la conferencia de prensa del técnico con un jugador, también el entrenamiento oficial que es abierto a los medios de comunicación, 15 minutitos por ahí, y la junta con la CONMEBOL, con la organización, la junta previa que hay de cara a cada partido, están las dos elecciones, las dos delegaciones, ultimando detalles y afinando todo para que mañana todo fluya y todo esté muy bien en Granada. Correcto. Todo eso sucede en cada torneo oficial. Un día antes se hace todo esto que menciona Nat, conferencia de prensa, entrenamiento oficial, y en ese entrenamiento oficial entran los medios de comunicación. Y hablando del entrenamiento, ya nos encontramos aquí en las instalaciones de UCLA. Cambiamos de sede. Cambiamos de sede. Están bonitas. Bastante bonitas. Muy bonitas. ¿Ganas de estudiar aquí o no? Sí. O sea, nada más salía aquí al pasillito y me dieron ganas de volver a estudiar, de lo bonitas que están. La verdad, muy bien. Cambiamos de sede. México estará entrenando aquí esta tarde para cerrar su preparación, para afinar los últimos detalles en un estadio, Nacho, que le trae muy buenos recuerdos a la selección nacional y en específico también a Jaime Lozano. Sí. Ahí ganamos la Copa Oro. Entonces, esperemos que siga con esa suerte este estadio, porque mañana un partido duro ante Venezuela, que vino de ganar su primer partido. Entonces, es de gran importancia este partido para poder aspirar a calificar a cuartos de final. Totalmente. ¿Y hay conferencia de prensa? Hubo conferencia de prensa y pues vamos a escuchar lo que dijo primero el Jimmy, ¿no? Vamos. Creciendo en cuanto a funcionamiento, estar muy estable, saber que sería un buen primer paso, pero aún queda un partido que es el siguiente que sin duda alguna nos puede poner muy a las puertas de esta clasificación de grupos. Los dos equipos que ganaron la primera fase, en el primer partido, seguramente que será un partido aún más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, los dos queremos lo mismo, ganar y prácticamente, no sé si asegurar, pero estar ahí muy cerca de una posible clasificación. Bueno, son cosas, ¿no? Nos pasó con Mala, ahora nos pasa con Edson y creo que el grupo, cada golpe nos ha hecho más fuertes. Y yo como lo veo y siempre lo digo así, cuando sucede, te lo juro que lo primero que pienso no es que desgracia, digo, es una oportunidad para alguien más. Así lo he pensado siempre. El ideal es este, que jueguen todos. Ese sería el ideal porque todos son seleccionados por algo, porque son, primero, muy buenos jugadores, grandes personas que han formado un gran grupo y ese sería mi ideal. Honestamente, esto sería que todos tuvieran participación dentro del campo, porque todos participan de una u otra forma, pero dentro del campo me gustaría ver a todos. Ahora iremos viendo, iremos viendo cómo se van planteando los rivales, cómo se van planteando los partidos también. Queremos llegar con la selección más fuerte posible y con el equipo más fuerte a la Copa del Mundo, que no es que este torneo nos importe, queremos ganar cada partido, pero sabemos que la Copa del Mundo va a ser un evento sin igual por tercera ocasión en nuestro país y que queremos llegar de la mejor manera posible futbolísticamente, mentalmente, y darle a jugadores estos minutos en este tipo de torneos para que puedan asumir la Copa del Mundo como el torneo más importante, no sé si hasta de sus carreras, por la edad que llegan a tener. Ahí estuvieron las palabras de Jaime Lozano. Muy interesante siempre lo que dice, pero menciona justo que Venezuela es un rival importante. Conocemos al rival, pero ellos también nos conocen. Hay jugadores que jugaron en Liga MX, entonces es un gran duelo que mañana vamos a vivir, como lo menciona Jaime. Y que incluso también lo que menciona es, conozco al entrenador, me lo enfrenté cuando estaba yo en la 23, entonces es sumamente importante también el volverse a reencontrar, el enfrentar a jugadores que estuvieron en la liga o que siguen en la liga, como ya lo dijo Jaime Lozano. Bueno, entonces será de gran relevancia el partido de mañana, considerando que ambos llegan con una victoria y con toda la ilusión de sacar un buen resultado para poder seguir soñando en esta Copa América. Otra cosa que mencionó, y como escuchamos del Jimmy, fue de los líderes, ¿no? Que el gafete capitán lo portará el cachorro Montes y habló que sí, el cachorro es el que lleva el gafete, pero hay muchos líderes en esta selección. Sí, en esta selección de jóvenes que incluso también lo han dicho ellos mismos, ¿no? Aunque seamos jóvenes de edad, también tenemos experiencia en el fútbol y hay muchos líderes, está Johan, está Orbelín, está Chávez, que ellos ya tienen un mundial en la espalda, en la experiencia, en su palmarés. Entonces, pues mañana en búsqueda de los tres puntos, en búsqueda de un buen resultado en este segundo compromiso para llegar al partido del domingo con mayor tranquilidad. Y otro de los líderes es Julio González, que precisamente fue el que habló también. Vamos a escucharlo. Escuchemos. Este es un torneo importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo más parecido que tenemos a una Copa del Mundo. Creo que se está viendo en los partidos, los equipos de CONCACAF estamos compitiendo con los de Comebol. La realidad, Comebol tienen un roce impresionante por algo, digo, tienen tres campeones del mundo. Y nosotros lo que buscamos es, digo, subir nuestro nivel y tener un muy buen desempeño que nos sirva, obviamente, para trascender en la Copa. La realidad es que era mi sueño. Lo he hecho en una entrevista. Era un sueño y eran unos objetivos que me había planteado hace mucho tiempo. Y, digo, me siento preparado para lo que el cuerpo técnico requiera. Así como cuando no me ha tocado jugar, siempre estoy para apoyar a mis compañeros y ser uno más en el grupo. Y hoy en día estamos muy enfocados en ganar la Venezuela y seguir mejorando cada partido. Y, obviamente, buscar el primer objetivo, que es pasar la fase de grupos. Bueno, estas fueron las palabras de Julio González, que menciona que es un sueño, ¿no?, estar aquí en la selección mexicana. Y dice, realmente lo valoro porque sé lo que es no estar dentro del fútbol, ¿no? Entonces, un sueño este verano para el guardameta de Pumas, para el guardameta de la selección nacional. Y también, Edson Álvarez, hoy ya, después de este periodo de espera, ya se realizó, exactamente, de que se desinflamara todo lo de la lesión, ya se hizo los estudios, ¿no? Sí, hoy en la mañana salió para realizarse los estudios. Y, pues, bueno, Edson les tiene un mensaje que dar. Hola, incondicionales. Me sentí con la responsabilidad y también con las ganas de ser yo el que les dé este mensaje. Desafortunadamente, mi participación en Copa América ha llegado a su fin. No tengo palabras, la verdad que es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión, tanto como la tienen mis compañeros. Pero, bueno, son cosas que pasan en el fútbol y tendré que aprender y crecer de todo esto. Pero también quería comunicarles que he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos, como siempre lo he hecho. Ahora me tocará fuera de la cancha. También me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo pronto posible. Y, bueno, esto es un mensaje también para todos ustedes, para que sigan apoyando, para que sigan alentando. Créanme que es un grupo de chicos extraordinario. Y, bueno, también me despido agradeciéndoles por todo su apoyo, por todas las muestras de afecto que me han brindado, que me han mostrado. Y, bueno, trabajaré para siempre estar a la altura de la selección. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Importante y contundente mensaje de Edson Lonat. Y donde podemos ver que la unión, el liderazgo y el que todos están juntos en este verano, ¿no? Eso es lo más, lo más importante. ¡Tan juntos como este señor! ¡Vamos! Listo. Y es así. O sea, es un mensaje contundente, es un mensaje fuerte. Pero él, a pesar con todo el dolor físico, con todo lo que implica no estar dentro del terreno de juego, quiere permanecer con sus compañeros, quiere acompañarlos hasta el final. Y que habla de un líder, ¿no? Exacto, como lo decía Jaime, es un líder y quiere quedarse con nosotros. Pues, bueno, ahí están las palabras de Edson Álvarez, que lamentablemente se va a, pues, bueno, es baja para jugar, pero que aquí lo vamos a tener. Pues, muchas gracias, Nat, de nueva cuenta tenerte aquí en el búnker. Gracias, Nacho. Un gusto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!